¡Hola! ¡Bienvenidos a su canal! ¡Dibújame un! Llegamos a los 400 suscriptores y para celebrar les traigo un video especial. Sí, por primera vez les voy a mostrar cómo se realizan 3 dibujos en un video, así es, 3 por 1. Ya que con la fórmula que les voy a mostrar podrán dibujar a Goku en su fase 2, en su fase 3, a Gohan Místico o a cualquier otro personaje de Dragon Ball que se les ocurra. Saca tus hojas blancas y tu lápiz porque comenzamos y lo primero que vamos a dibujar es una línea vertical a la mitad de nuestra hoja. Lo segundo que vamos a realizar es un círculo y nuestra línea recta exactamente lo cortará por la mitad. Ahora marcaremos dos puntos, el primero estará en el centro de nuestro círculo y el segundo un poco más de centímetro y medio abajo. A partir del segundo realizaremos un segundo círculo 3 veces más pequeño que el primero. Ahora un centímetro más abajo de nuestro círculo más grande marcaremos un tercer punto. Se debemos a unir el círculo pequeño con el grande con dos líneas inclinadas que serán los laterales del rostro. Ahora unimos esas dos líneas con el último punto que dibujamos. Para finalizar trazaremos dos líneas horizontales que servirán para ubicar los ojos. Estas estarán a medio centímetro de la circunferencia más pequeña y entre ellas habrá un centímetro de distancia. Estamos listos para comenzar a detallar nuestro personaje. Y la línea del centro nos ayudará para ubicar la entreceja. Debes notar que esta va pegada a la primera línea horizontal que dibujamos. De ahí se desprenderán las cejas que llegarán por mucho a la segunda línea horizontal. Una vez terminadas las cejas procederemos a dibujar los ojos. Estas serán mediante tres líneas. Dos que se desprenden de la ceja hacia abajo y una casi paralela a esta. No olvides dibujar dentro de los ojos la pupila y arriba de las cejas las líneas de expresión. Ahora ubicaremos la nariz en medio de las dos circunferencias. Pasamos una línea recta en vertical que termina con una V. Para la segunda parte de la nariz trazamos una línea inclinada y cerramos nuevamente con otra V. Para los más despistados o menos agraciados repetiré el proceso en grande. Una línea recta en vertical con una V. Línea inclinada que termina con una V. Pasamos a dibujar la boca de nuestro personaje la cual está ubicada sobre la circunferencia más grande. No se nos puede pasar que debajo de la boca y los ojos lleva unas pequeñas líneas o arrugas que le dan expresión. Procederemos a dibujar las orejas para lo cual trazaremos dos líneas horizontales externas a las que ya habíamos trazado anteriormente. Estas nos servirán para que las orejas sean similares. Dibujaremos las líneas del cuello las cuales se desprenden en la parte más baja de las orejas. Ahora dibujaremos las patillas y la línea donde termina la frente. Esta pasa por en medio de los primeros dos puntos que dibujamos. Continuando con el cuerpo, dibujaremos los trapecios y los pectorales. Para terminar el cuerpo de nuestro personaje continuaremos con la ropa. Recuerda que Goku lleva debajo de su traje de karate una camisa azul. Esta se desprenderá debajo de los trapecios. Pasamos al traje de Goku y recuerda que tiene cuello en B y manga corta. Y así es como queda la base para que puedas dibujar al personaje que se te antoje de Dragon Ball. En este caso dibujaremos a Goku en su fase Super Saiyajin 2. Y para el dibujado del cabello nos apoyaremos del primer círculo que ya teníamos hecho. Recuerda que en esta fase Goku solo tiene tres mechones de cabello en la frente. Como puedes ver, el círculo solo sirve de referencia ya que puedes hacer sus mechones de cabello más largos o más cortos. Detallamos las orejas y así es como queda nuestro dibujo. Ahora le pasaremos un marcador, rotulador o estilógrafo. Una vez seco el marcador le pasamos una goma para borrar los trazos al lápiz. Ahora con la misma fórmula les voy a mostrar como se realiza a Goku en Super Saiyajin 3. Recuerda que Goku en esta transformación no tiene cejas, así que se las borraremos y le cambiaremos el gesto de la boca. Para el cabello únicamente cuenta con un mechón en la frente y todo lo demás hacia atrás. Y así es como queda nuestro dibujo. Ahora es el turno de Gohan en su fase místico. Únicamente cambiaremos el gesto de la boca y le haremos el cabello más corto de lo normal. Mientras termino este dibujo, quiero invitarlos a que me envíen los dibujos que realicen con esta fórmula. Puede ser Picoro, Krillin, Vegeta, Drunks, Tenshinhan, cualquiera que se les ocurra. Pueden mandar sus dibujos vía Facebook o correo electrónico. Los dibujos más originales serán publicados en mi próximo video. Procedemos a iluminar nuestros dibujos. Para las zonas más oscuras en la piel de Goku estoy utilizando un marcador durazno. Le daré mayor profundidad a la piel con un marcador color café claro. Y para la parte restante de la piel estoy utilizando un color de madera durazno. Para la base del cabello o la zona intermedia estoy utilizando un marcador amarillo canario. Y para la zona restante o la zona más clara del cabello de Goku voy a utilizar un color de madera del mismo tono. Para las zonas oscuras del cabello estamos utilizando un marcador durazno. Para las sombras en el traje de Goku estamos utilizando un marcador rojo fuego. Y para las sombras de la camisa que lleva por debajo estamos utilizando un marcador azul. Y para la parte restante del traje de Karate estoy utilizando un color de madera naranja. Puedes pasarle tu dedo para darle uniformidad al color. Para la camisa que lleva debajo estoy utilizando un color de madera azul. Con una simple goma le daremos unos reflejos de luz. Con un rojo carmín le daremos mayor profundidad en su traje de Karate y con un azul marino en la camisa azul. Haremos lo mismo en diferentes zonas del cabello con un marcador café claro. Pasamos al dibujo de Gohan y para la piel en las zonas más oscuras estamos utilizando un marcador durazno. Daremos mayor profundidad en las sombras con un marcador café claro. Para las cejas, ojos y cabello de Gohan utilizaremos un marcador negro. En el resto de la piel un color de madera durazno. En la zona restante del cabello utilizaremos un marcador gris claro y le daremos unos pequeños trazos con un gris oscuro. Para la camisa de Gohan estamos utilizando azul oscuro, azul marino y azul. Para el traje de Karate de Gohan que es muy similar al de Goku estamos utilizando un rojo carmín en las zonas más oscuras. Y para la zona restante estoy utilizando un color de madera naranja. Pasamos al último dibujo, Goku en fase 3. Y para las zonas oscuras de la piel estamos utilizando el mismo marcador de siempre, color durazno. Haremos mayor profundidad en ciertas zonas con un marcador café claro. Y para la zona restante de la piel estoy utilizando un color de madera durazno. Para las zonas oscuras del cabello estoy utilizando un marcador amarillo canario. Y mientras termino esta parte del cabello quiero mandar un saludo para Víctor Manuel que nos ve desde la ciudad de Toluca, Estado de México. Ahora, para las zonas más oscuras del cabello de Goku estoy utilizando un marcador durazno. Aprovecho también para mandar saludos a Guter y a Lemitles y a toda la banda del segundo A de la telesecundaria de Potrerillo Pueblo. Ahora, para la zona restante del cabello de Goku estoy utilizando un color de madera amarillo canario. Para los ojos de Goku estoy utilizando marcadores aquamarina en dos tonos. Para las sombras de la camisa de Goku estoy utilizando un marcador azul marino. En la zona restante utilizaré un marcador azul celeste. Y profundizaremos la zona del medio con un marcador azul oscuro. Repetiremos este proceso en las mangas. Para su traje de karate en las zonas más oscuras utilizaremos un marcador rojo carmín. En las zonas restantes utilizaremos un color de madera naranja y otro amarillo canario. Y los mezclaremos para que parezcan reflejos de su cabello. Y así es como quedan nuestros dibujos. Si el video te gustó suscríbete y regálame un like. O siéntete libre de pedirme a tu personaje favorito para el próximo. Yo soy Miquel y me despido diciéndote. Practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar.